Senadores señalaron que el director del Centro de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, está violando la Constitución por censurar publicaciones sobre derechos de las víctimas del conflicto. El Centro de Memoria Histórica es una institución consagrada a construir la memoria del conflicto armado en Colombia. Para diferentes senadores de oposición, quien dirige actualmente la entidad no trabaja en beneficio de este propósito como debería ser. No se puede nombrar como director del Centro de Memoria Histórica a una persona que no cree y lo ha dicho públicamente que haya existido un conflicto armado y que por lo tanto existan víctimas. Senadores pidieron que se le investigue disciplinariamente y pidieron su renuncia. Tenemos evidencia de que esa conducción va en el sentido de borrar la memoria de las víctimas, de lesionar gravemente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de muchos sectores de víctimas en el país. Por lo tanto hemos cuestionado severamente esa actuación y le hemos pedido su renuncia. En medio del debate también se advirtió que se estarían censurando algunos informes presentados desde la entidad. El director está ejerciendo censura, es decir, está unilateral y arbitrariamente recortando aspectos de lo que son los documentos, los testimonios de las víctimas. Por su parte el director dijo que el trabajo adelantado desde la entidad se ha hecho de manera responsable. En cuanto a mi persona, nunca, nunca toqué un archivo de esos, ni siquiera para enterarme de algún asunto. Para senadores del partido de gobierno se debe pensar en todos los sectores de víctimas y no solo en quienes hacen parte de una sola ideología. ¿Qué le angustia a uno? Pensar que se quiera imponer una tesis, solo se quiera imponer un sector de víctimas, se quieran invisibilizar a las demás y se quiera proteger unos victimarios. El debate continuará en los próximos días en la Comisión Segunda del Senado.